Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión. Lo que vamos a hacer, bueno, que vengo con tu lectura del sigilo. Libra, espero que estés súper bien. Felicidades, por cierto, que ha empezado tu etapa. Yo no he dicho nada. Felicidades a toda la gente que ha cumplido años, a la gente que está por cumplir. Yo tengo a alguien especial que cumple hoy el 27, así que felicidades también a toda la gente que cumple hoy. Que cumpláis muchos más. Y bueno, vamos a empezar con tu lectura. Ahora, recordando que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Empezamos por este oráculo de luces y sombras. Y me encanta. A mí esta carta en realidad me encanta. La gruñona. Sé tú mismo. Que seas tú mismo. Que digas, que le des fuerza y poder y reconocimiento a tu personalidad, a tus ideas, a tu manera de pensar. Te vas a ver en situaciones, hablando con cierto grupo de personas o con... En una situación en la que realmente te parece que todo el mundo, por ejemplo, que tiene que decir que esto es blanco. Pero tú estás viendo que es azul. Pues di que es azul y ya está. Nunca se sabe. Nunca se sabe el signo de lira. Aparte de sentirse libre, viene a ser justamente eso que te identifica. O sea, si tú te aceptas, si tú le das fuerza y poder a tu personalidad, a como tú eres, pues ya está. Así eres tú. Desde muy pequeño, desde muy pequeña, vienes a ser esa persona, pues yo que sé, diferente de cierta manera. Y la energía de libra que tenemos todos, todos es que somos todos los signos, es algo maravilloso. Maravilloso. Es veo, intuyo y actúo. Punto. Hasta que no está muy bien, por lo que sea, por las hormonas, por la luna, por lo que sea. Que bueno, empezamos con una energía un poquito así, así como todos. Que te sientas tú mismo, que seas tú mismo, que te honres. Entonces, muchas veces queremos reconocimiento, queremos que la gente vea, que queremos que el universo, que Dios vea el esfuerzo que yo estoy haciendo con el fin de obtener eso que yo quiero. Pero si uno no se acepta, como es que te iba a reconocer ni a aceptar nadie, reconoce quién eres tú, tus cualidades, tus cosas que no te gustan a lo mejor mucho de ti. Pero oye, poco a poco estamos mejorando. Esto no es una carrera, poco a poco. Y voy yo observando mi cambio, cómo se está reflejando a mi alrededor. Y me doy las gracias a mí mismo, a mí misma, por este valor que he tenido. Regálate algo, como si es una goma de pelo. Regálate algo, yo que sé, lo que te guste, aunque sea muy simple, te lo mereces. Regálate algo, que seas tú mismo, que seas tú mismo. Y más, mira, esto siempre lo digo con los cumpleaños, la fecha de los cumpleaños de la gente, que cuando alrededor, vamos a decir, de la fecha de tu cumpleaños, Libra, en los siguientes 90 días, van a darse situaciones en las que, bueno, en tu caso, que tienes que dejarte ver a ti mismo, tu opinión, tu palabra, tu actitud, tus gustos. Oye, que a mí me gusta, pues yo que sé, no sé, me gusta hacer esto y lo otro. ¿Vale? Por lo tanto, signo de Libra, esto va a ser como un colador, un filtro. Qué tan brusco vaya a ser, depende de las cosas que tú tengas que mover allí. Y un consejo para la gente, si quieres, para la gente de Libra, en tu cumpleaños, si tú, por ejemplo, haces una tarta, bizcocho, lo que sea, si no haces nada, tú vas y vas a, no sé, vas a comprar un cacho de bizcocho, donut o una magdalena, lo que sea, y una velita de cumpleaños, del color que te guste. Vas al bosque, al parque, a tu jardín, a algún sitio en el que haya árbol, en el que haya un árbol, un árbol bonito. No me vayas a un árbol que está allá, que está que no, que no, que da miedo. No, un árbol bonito dentro de lo que se puede. Enciendes esa velita y te quedas allí, sentado, que esa vela va a tardar cuatro minutos o dos, de esas chiquitinas. Hablas, reflexionas, hablas con esos espíritus de la naturaleza. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Habla, habla como si tú le estás, que te hablas a ti mismo. Dejas ese bizcocho una vez que esta vela esté apagada, se tiene que apagar sola. O la vas a apagar hasta el final, eso sí, pero a veces como eso se queda, que no se apaga, con una cucharita o algo, nunca la soples. Y lo dejas debajo de un árbol y te vas. Ahí mismo en su sitio y te vas. Y vas a ver cómo tus deseos empiezan a darse. Esas energías que te llevas contigo es que van contigo con ese fin. Ese fin o esa cosa de la que tú hablaste. Así que bueno, Libra, vamos a ver el tarot ahora mismo que te hice. Fíjate, la de cumpleaños que han habido, la de signos que han cumplido años, y esto no se me ha ocurrido decirlo en ningún signo, porque a lo mejor aquí hay alguien que necesita escuchar eso. Total, Libra. Vamos a ver el tarot que te hice. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías. Pero si queda algo más, yo te lo digo. La carta de Tauro, el seis de oros, emperador, y la carta de Sagitario. Fíjate, te ha quedado mucho arcano mayor. Aquí estás, fíjate. El mundo, el carro y Libra. Volviendo a ser tú un poquito, volviendo a ser tú Libra. Ya de por si desde el principio de esta lectura se está viendo en esta lectura que hay mucho poder y mucha autoridad. La familia, o creencias, tus jefes, no lo sé. Empezamos por la carta de Tauro. Y esto viene a ser, signo de Libra, una energía que nos está hablando de la gente que hay a tu alrededor, la rutina de la gente que hay a tu alrededor. Quizás recién o últimamente estás hablando mucho de la gente. Disculpa con la gente y cada uno está aquí diciendo su punto de vista, su opinión. Y parece que nunca llegáis a un punto medio. Si es que las opiniones se respetan. A ti que te acepten la opinión, que esté la gente de acuerdo con tu opinión, no es su problema. Es su problema. Al fin y al cabo es tu manera de verlo. Casi nunca se llega a un acuerdo. En una opinión, mi manera de verlo, a base de mis creencias, de lo que he vivido, de tantos años que llevo aquí en esta tierra. ¿Me lo vas a cambiar tú en cuatro minutos o en dos cosas que me vas a decir? No. Aquí estas energías, signo de Libra, te están pidiendo, por favor, que busques ayuda en un libro, en un coach por YouTube, en una persona que te guíe, ¿vale? En algo que tú quieres hacer con tu vida. Ya de por si hay alguien que te aconseja, hay alguien que te guía, hay alguien como si es un guía espiritual, como si es un ángel, ¿vale? Te tengo con unas energías del 6 de oros y esto para muchos de vosotros es como que vais a estar liquidando cierta deuda que teníais. Como si es que tenías el coche, por ejemplo, a plazo, si ahora vas a terminar de pagarlo. Para otros tú eres el que estás recibiendo, una cantidad de dinero que es tuya, que te pertenece. No es un regalo. Esto es algo que te toca porque, no sé, porque le habías dejado cierta cantidad de dinero a alguien o lo que sea. Disculpa. Para algunos de vosotros, signo de Libra, de pequeños teníais a una persona que te ha inculcado lo que es la generosidad. Puede porque justamente no era generosa y tú ahora mismo pues eres generoso. O puede que porque de pequeño te ha dicho pues hay que ayudar y tal y esto y lo otro y se te ha quedado eso. La energía de Aries, aquí signo de Libra, yo te veo realmente con mucho poder en tu vida. Hay que buscar un equilibrio aquí en esta tierra porque te explico. En esta tierra y en esta energía. La energía del espíritu, vamos a decirlo así. La energía de la autoridad de manera muy mental, muy mental que digamos, buscando el equilibrio. No sé, aplícala a tu situación. Aplícala a tu situación. Porque para algunos, tus lecturas es que siempre me llevan a un tipo de sello de enredo que yo no me quiero enredar y no me gusta enredarme, pero de verdad. Mira, disculpa. Desde la lectura de cáncer tengo algo en la garganta que no es mío. No sé. Mira, para algunos de vosotros, signo de Libra, habéis sanado, habéis evolucionado, habéis hecho muchas cosas y se queda muy activa la parte de la piedad, lo que es la con la piedad y todo este tipo de cosas y ponerse en la piel de alguien antes de decir, antes de hablar. Y eso también nos hace aceptar ciertas cosas porque sencillamente entiendo del por qué la persona actúa como tal. Pero tu ego, que es una cosa buena, que por algo lo tienes, por eso lo tienes, pero equilibrado, buscando el equilibrio en todo, es algo bueno. Es lo que dices, sí, sí, yo te entiendo perfectamente, piedad. No sé qué pasaste, no sé qué viviste, pero a mí no me vas a doblegar. A mí no me vas a doblegar, no tengo por qué agachar la cabeza, no tengo por qué aceptar esto si no me gusta. Si no me gusta. Estás conviviendo ahora mismo, estás viviendo en un par de mundos, ¿vale? Habrá mucha gente que no va a captar esta lectura, pero espero que la capten. Es como que tú estás viviendo un poquito en tu burbuja creencias y todo este tipo de cosas, que puede que ahora mismo a tu alrededor no haya nadie que hable contigo de este tema y que tú no hablas con nadie de este asunto. Pero tú lo ves, has hecho algún tipo de abrirte ojos, has abierto los ojos, has evolucionado y tienes que salir a, no sé, hablar con la gente y tal, o convivir con alguien en tu casa que es todo lo contrario a ti. Lo que es el espíritu y lo que es la energía de la autoridad de esta, la mente y todo este tipo de cosas, estás buscando la energía de la templanza, el saber vivir en ambos mundos. Justamente esto es lo que dice la carta de esta, signo de Libra. Justo, estás en un punto en el que todavía te queda algo, ya sea pues obtener una herencia, un divorcio o lo que sea. Necesitas equilibrar tus energías todavía, no te están diciendo que no vas a irte, sí que te vas a ir de esta situación y vas a estar muy bien, muy bien, muy bien, de hecho te están diciendo en este mismo mes, este, bueno, este octubre. Vas a estar muy bien, pero que necesitas aquí, no sé, Libra de verdad, yo no sé por qué está esto, si tú desde pequeño, de pequeña, que tuviste una figura de autoridad en tu vida, una figura muy autoritaria, hasta el punto de que si yo digo uno y uno es ocho, es ocho y punto, y punto. No viene a ser una energía cariñosa para algunos, no viene a ser una energía afectiva y puede que, oye, poco a poco tú estás consiguiendo salirte de eso. Te vuelvo a decir, te han quedado unas energías de que ya está, se acabó, se acabó Libra. Vas a tener todo lo que tú quieras y más. Cualquier situación que hayas estado viviendo hasta ahora, ya está, se acabó. Vas a estar muy bien, viajes largos, cambios de etapas, es que, es como que ahora mismo quizá estás harto de lo que es la paciencia, de llevar cierta situación con cierta paciencia, pero te queda algo por llevarte contigo. Y se me da que es algo material, como si es un título, como si es un curso, lo que sea. Algo te vas a llevar contigo. Y una vez que se cierra esa etapa, todo va a pasar tan rápido que tú no vas a estar acostumbrado. No vas a estar acostumbrado, pero te va a dar mucho placer. Vuelves a ser tú, Libra. Vuelves a ser tú, porque te toca, porque es algo tuyo. Fíjate. Te toca y es tuyo. Te toca estar bien, por destino, por lo que sea. Esto está muy bien, de verdad que todo está muy bien, pero bueno, hay gente que no deja de pensarte. Tienes cierto miedo, a lo mejor, de que cierta persona regrese a tu vida. Miedo o sencillamente que pereza, ¿no? Que regrese alguien, porque aquí hay alguien que quiere reconciliarse contigo a pesar de estar en otra situación. En fin. Si esto tiene que ver con las relaciones de pareja, que digamos, signo de Libra. Aquí tengo las energías de una persona muy terca. Las energías de una persona que quiere seguir hablando contigo, vuelvo a decir, mientras está en una conexión aparte. En fin. Aquí está tu sigilo. Increíble este sigilo, como todos, pero este vas a ver el resultado muy rápido. Y esto es justamente una energía de mucha fuerza para ayudarte a realizar tus objetivos y deseos, ¿vale? Junto con la armonía del universo. Como que estás obteniendo esto, ¿vale? Para la gente que dice es que eso nada más es un tipo de deseo, que no se consigue, que no se... Para eso está, para que lo hagas realidad. El que cree y el que quiere puede. Así que Libra, es una lectura muy diferente a todas las que habíamos hecho hasta ahora para el signo de Libra. Espero que estés bien. Espero realmente que sepas estar en esta situación. Todo va a pasar muy rápido. Ya lo verás. Libra, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.